Como he dicho desde el día uno, yo tengo mis manos llenas aquí en Puerto Rico, estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias, así que no tengo el tiempo para meterme en una campaña presidencial, como lo he hecho en el pasado, que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales, tampoco soy delegada a la Convención Nacional. Vamos a esperar, a mí me gustan muchísimo la embajadora y ex gobernadora Nikki Haley, y en lo personal, a quien conozco, no respalde al presidente Trump, así que yo espero que al final del camino las aguas lleguen a su nivel y ojalá Nikki Haley pueda fortalecer su candidatura, pero no voy a estar involucrada en esa campaña.